Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que es el momento de empezar a actuar según tus planes, según lo que tú tienes decidido es el momento de empezar a actuar. Y de que saques tu creatividad, que saques la creatividad porque a través de tu creatividad vas a desarrollar y vas a hacer algunas cosas muy importantes y te va a venir bastante abundancia. O sea, sigue tu corazón, va a haber paz y amor en tu hogar y te está diciendo que vas a conseguir todo lo que te propongas y todo lo que deseas debes de perseguirlo porque tienes mucha capacidad para hacer muchas cosas y para conseguir lo que te propones. Y que vas a encontrar personas que van a estar dispuestas a ayudarte en lo que tú quieres hacer. Te dicen que te liberes de ataduras y de cosas que no te dejan avanzar y que dejes atrás preocupaciones innecesarias. Que no te hacen falta esas preocupaciones porque esas preocupaciones es un poco por confianza en ti misma y en ti mismo. Es el momento de actuar, actuar, actuar. Te están diciendo que actúes, que no te quedes parada, que no te quedes parado. Y que busques un poco el significado de tu vida. Que le des a tu vida un enfoque totalmente diferente y que te rodees de personas, que busques personas que te puedan aportar. Y te vas a rodear de personas diferentes. Vas a hacer una colaboración con otras personas para un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, algo nuevo. Vas a hacer, pero en colaboración con otras personas. Vas a tener también un avance espiritual, una evolución espiritual. Vas a hacer algunas disciplinas de meditación, algunas cosas. Ahí vas a encontrar algunas respuestas en estas nuevas disciplinas que vas a empezar a incorporar en tu vida. Pide lo que deseas, porque tus deseos, tus sueños se están y se van a hacer realidad. Viene una etapa muy feliz de tu vida. Vas a empezar una etapa mucho más feliz. Ten paciencia un poquito, dice, y que empieces a analizar tus avances. Un avance, analízalo y planifica. Planifica los proyectos, planifica una cosa, después otra. Pero tienes que planificar. Porque también todo lo que tú empieces a planificar y todo lo que tú empieces a sembrar, empieces a sembrar, va a dar sus resultados. Va a dar buenos resultados. Muchos vais a tener un puesto de trabajo diferente al que tenéis ahora. Una posición de mando, un buen puesto de trabajo, donde eso te va a, digamos, a reportar beneficio y entrada de dinero. Estás listo para afrontar cualquier reto. Ahora estás listo. Y llegan nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades se presentan. Para los que no tenéis trabajo, una nueva oportunidad de trabajo. Que tengas más confianza. O sea, te vuelvo a repetir, que tengas más confianza. Que confíes en ti, en tus posibilidades, en tus recursos. Que confíes, que tengas confianza. Que escuches a tu corazón. Y también que te empieces a hacer algunas nuevas actividades. Que hagas actividades en las que te den alegría, felicidad. Que disfrutes con esas nuevas actividades. Espero que hagas nuevas actividades. Dejes a un lado tus temores, tus miedos. Que los afrontes. Afrontes tus miedos. Porque es como vas a caminar con las nuevas oportunidades. Y los miedos no te hacen falta. No te hacen falta. Y bueno, pues te habla de las nuevas colaboraciones que vas a hacer con otras personas. Personas muy confiables, de mucha confianza. Personas muy honestas. Y bueno, vas a tener que cerrar acuerdos. Y vas a tener que comunicarte con otras personas. Y te dicen que sean acuerdos. Que estén abiertos. Que medites bien sobre esos acuerdos. Con esas colaboraciones que vas a cerrar. Y que los medites bien. Para luego evitar que haya algún estrés posterior. Y ahora vamos a ver cómo están las energías. En el tema sentimental. Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Algo nuevo va a surgir. Algo nuevo surge. Se va a desarrollar algo nuevo en la relación de pareja. Para muchos estáis rodeados de una energía de embarazo. Te dicen que vivas un poquito con más alegría. Con más entusiasmo. Que hagas cosas nuevas, diferentes. Incluso que bueno que te pongas a cantar. Que bailes. Que hagas cosas distintas. Hay amor. Tienes mucho amor por tu pareja. Tu pareja tiene dudas. Tiene momentos de dudas. Con la relación. Pero va a haber un nuevo inicio. Va a terminar. Va a terminar esa... Digamos, esa etapa. Va a haber cambios. Cambios rápidos. En la relación de pareja. Va a haber cambios. Puede que en este momento haya alguna situación con terceras personas que tiende a cambiar. A que eso termine o a eso... Porque hay un final. Hay un final de una situación y un nuevo comienzo. Mucho mejor. Y viene algo rápido. Viene un cambio rápido. Tu pareja puede que empiece a hacer algunos cambios a nivel suyo interior personal. Vas a recibir una comunicación. Y es como que la relación va a ver un poco la luz. Va a cambiar la situación en esta relación actual de pareja. Va a cambiar un poquito. Vamos a ver. Te va a proponer un viaje. Tu pareja te va a proponer un viaje. Y en este viaje vais a tener como mucha más conexión. Va a haber una conexión, una sincronización mucho más perfecta. Te va a proponer en este viaje tu pareja. O una convivencia. O matrimonio. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver. Te vas a ver en una posición económica muy, muy buena. Vienen cambios. Vienen unos cambios bastante fuertes. Pero a nivel mental también te dicen que tienes que cambiar esos pensamientos. Vienen esos cambios, pero a nivel también emocional. A nivel de pensamiento. A nivel de tu forma de pensar. Te vas a ver en una situación que vas a estar mucho mejor. Pero los pensamientos, te tienes que liberar de esos pensamientos. Alguien va a llegar. Alguien va a llegar. Una persona como muy, muy amorosa. Muy romántica. Muy romántica. Pero tú has sufrido una decepción en el pasado. Y estás empezando a, como a querer olvidar también esa decepción. Estás haciendo nuevas actividades, nuevas cosas. Viene entrada de dinero también. Pero estás haciendo nuevas actividades. Cosas diferentes. Cosas diferentes. Pero has tenido una decepción. 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 Vamos a ver. Si aclaramos un poquito más. Bueno. Estás desarrollando, vas a desarrollar una actividad que tiene que ver con el mundo de los niños o con la enseñanza o con algo de eso. Bueno. Te dicen que tienes un dolor emocional. Tienes un dolor emocional. Todavía. Todavía te queda por ahí. Cosas que tienes que sanar. Es un dolor antiguo emocional. Y te dicen y te preguntan. ¿A quién tienes que perdonar? Porque tienes ira y tienes resentimiento todavía con alguien. Acepta tus verdaderos sentimientos y tus deseos. ¿Qué es lo que deseas? Ten las cosas claras con respecto a tus sentimientos, a tus emociones. Poco a poco. Poco a poco. Las cosas se van a ir dando. Te dicen que cambies tus hábitos alimenticios y las cosas se van a dar poco a poco. Cuando tú dejes que las cosas empiecen a fluir. Cuando te relajes. Cuando sueltes. Cuando sueltes ese dolor emocional que tienes. Cuando perdones. Las cosas llegan. Y se van a abrir todas las puertas. Se van a abrir las puertas de par en par. En primavera vas a conocer a una nueva persona. En primavera. Y que cambies un poco tus hábitos alimenticios. Suscríbete al canal porque así me estarás ayudando. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!